Mademoiselle Ruiz Mademoiselle, ¿no tendrá usted en pacho Mademoiselle Robespierre en saber que este bollito que está en el óptimo ¡Dios! ¿Por qué te pones a hablar en este momento de cocina? Tengo que concentrarme Bueno, es que estoy en Barcelona ¿No nos vamos a Veracruz? ¿No entiendo nada? No, no, te ojo decir que esta criatura que llevo en mi vientre es del señor Robespierre ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Cállate! Calmecita! ¡Cállate! Calmecita! ¡Niñenme! ¡No me pueden perder! ¡Cállate! ¡Maldita gamera! Ahora mismo te vamos a arrancar y se jazan del horno antes de que se derriquenlo! ¡Ahorita probamos el lavabo! ¡Cállate! ¡Cállate me aquí! ¿Qué te importa? Si tú y yo somos amantes desde hace años Sí, señora Ahora sí que no te calientes, tortilla Que te quiero pa' tostada Y señora, señora Usted mire cuánto hay que ir a sin formicar con el señor Y se está dando aquí a la señorita Cruzet Uy, o sea Tú y yo llevamos juntos muchos años ¿Qué te importa que... Vení y tu padre y no te canta? La cosa es que tenga nota que hay una cosa muy distinta O sea, no has entendido nada No, 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 pero es que esta es una damera destruyó hogar este año No, 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 no Cállate O sea, tú y yo llevamos juntos años Te casaron porque te forzaron a casarte Sí, sí, sí No te has divorciado porque todavía no existe el divorcio Sí Y no te has casado conmigo porque todavía no existe el patrimonio del igualitario Sí, sí, sí Y bueno, ¿y por qué... ¿Qué culpa tiene perdida tus pedos? ¿Qué? Sí Son muy amigas Son muy amigas Es verdad No hay inventos rivalitales que no existen Eso, tú bien lo sabes Son inventos del patriarcal Así que ya, abrázala y disfrutemos de esta linda tábola ¡Gracias, hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, también, también, también! ¡Gracias! ¡Gracias!